Llega Semana Santa, una ocasión perfecta para vacacionar, divertirnos, compartir y sobre todo para reflexionar. A donde quiera que vayas o estés, recuerda que hay reglas que cumplir, especialmente tu conductor, porque muchos dependen de ti. Tu familia te espera, haz que tu llegada sea de alegría y no de dolor. Es un compromiso de cada persona, tratar de no ser una estadística más en la lista de accidentes. Maneja con prudencia en esta Semana Santa y siempre.